Qué tal crocheteros y crocheteras siguiendo con las flores eternas el día de hoy les voy a hacer este llavero de un girasol super lindo lo hice en tono amarillo y rosa así que vamos a ver este paso a paso quédense conmigo y no se pierdan de nada bueno vamos a seguir con las flores y ahora toca trabajar igual con la abuelita ideal para mi gurumi pero en tono kaki dice que es para un gancho 2 o 3 es de omega pero nosotros vamos a trabajar con un gancho 1.75 vamos a hacer un anillo mágico en el cual vamos a tejer un punto en cadena y vamos a tejer otro punto en cadena para hacer dos vamos a tejer punto alto vamos a tejer 1 2 3 4 5 6 7 8 con 8 puntos 8 puntos 1 8 9 10 11 11 11 11 12 12 11 12 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 nuestras dos piezas estas piedras se tejieron hacia este lado que lo que vamos a hacer vamos a voltear si ven una solamente la otra la vamos a dejar así como tenemos los mismos puntos tenemos que meter el gancho por una y también vamos a meter por la otra entonces metemos por aquí y metemos por acá nos tenemos nuestra hebra amarilla y vamos a hacer dos puntos en cadena cargamos y aquí mismo tejemos un punto alto fíjense bien porque todo esto lo vamos a hacer en el mismo punto vale vamos a tejer 1 2 3 puntos en cadena y si ustedes se fijan muy bien aquí donde se unen estos dos puntos hay dos hebras las cuales vamos a pasar por detrás y vamos a hacer un punto deslizado para que para que nos quede ese piquito cargamos tejemos uno dos puntos altos ya que está así nos vamos a venir esta hebra la vamos a pasar hacia adentro nos vamos a venir y nos vamos a brincar este punto pero a la vez que nos brincamos este punto también nos tenemos que brincar este acá porque va todo junto ya que nos brincamos hacemos un punto deslizado en el siguiente punto subimos con dos puntos en cadena cargamos tejemos nuestro primer punto alto tejemos dos puntos tres puntos en cadena y bajamos aquí a donde se unen estos dos puntos metemos el gancho así y hacemos un punto deslizado cargamos tejemos dos puntos altos nos brincamos este punto al igual que nos brincamos el punto de atrás y hacemos un punto deslizado subimos con una cadena de dos puntos cargamos tejemos un punto alto 3 cadenitas al aire y bajamos aquí donde se unen los dos metemos nuestro gancho y hacemos un punto deslizado cargamos y tejemos dos puntos altos en el mismo lugar nos volvemos a brincar un punto y en el siguiente hacemos un punto deslizado miren subimos con dos puntos en cadena cargamos aquí tejemos nuestro punto alto tres puntos en cadena bajamos aquí donde se unen y hacemos un punto deslizado cargamos tejemos dos puntos altos nos brincamos un punto de cada lado y hacemos un punto deslizado bueno así me voy tejiendo hasta tener un espacio donde nos queden a lo mejor dos dos pétalos y para poder nosotros rellenar aquí un poco entonces miren aquí ya sé para terminar nos traemos nuestro relleno y vamos a colocar poquito no vamos a colocar mucho porque no queremos que los puntos se abran sino solamente un poquito y ahora sí a seguir con nuestros pétalos tenemos nuestros dos puntos en cadena tejemos un punto alto tres puntos en cadena bajamos punto deslizado dos dos puntos altos y dos nos brincamos un punto tejemos dos puntos en cadena un punto alto tres puntos en cadena un punto deslizado y aquí tejemos dos puntos altos altos y bajamos aquí nos brincamos uno bajamos exactamente aquí hacemos un punto deslizado y un punto en cadena aquí voy a dejar esta hebra así sin sacar porque recuerden que aquí vamos a colocar lo que es el llavero sacamos mejor dicho aquí ya está nuestro girasol y vamos a colocar lo que es la parte del llavero insertamos la aguja nos traemos esta parte de aquí metemos gancho y lo único que queda es ir dando vueltas metiendo por el centro del llavero y por el tejido centro del llavero y el tejido ya queremos unas cuantas vueltas por la parte de atrás vamos a esconder jalamos y cortamos y ahí ya está nuestra florecita y bueno este ha sido el resultado miren tejí una en color rosita para que vieran que también se ve muy muy linda espero les haya gustado el paso a paso recuerden darle ito arriba suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones es completamente gratis y bueno no se pierdan nada de nuestros vídeos nos vemos en un próximo vídeo gracias por estar aquí que Dios me los bendiga y les multiplique todos sus buenos deseos adiós adiós